Buenos días, bendiciones para todos en esta mañana, el ministerio mirando a Jesús nuevamente con una palabra de Dios para tu vida. La Biblia es nuestro manual de vida y ella nos enseña cómo debemos vivir adecuadamente y correctamente una vida que pueda agradar a Dios en todo el sentido y en cada área de nuestra vida. Y el dominio propio es una parte del fruto del Espíritu y es algo que Dios, el Espíritu Santo desea que sea característico en tu vida y en mi vida. Y el dominio propio significa que tú controlas tus pensamientos, tus sentimientos y acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. Se refiere a tener la autodisciplina y saber controlar nuestros impulsos. Nos está hablando de que tú y yo tenemos el poder para poder hacerlo. Y la palabra habla de una mujer llamada Abigail, una mujer que además de hermosa apariencia, era una mujer con prudencia y sobre todo con dominio propio. Y esta mujer portaba la gracia y el temor de Dios y dicen por ahí que está comprobado científicamente que las mujeres pueden hacer más cosas a la vez que los hombres porque le funciona una parte del cerebro que a los hombres no. Y Abigail fue una mujer que gracias a su buen criterio y su juicio actuó con diligencia y salvó a muchos de morir. Y alguno de los sinónimos para la palabra prudencia o dominio propio son madurez, cordura, discernimiento, sensatez, buen juicio y sabiduría. Y estas son las cualidades que se desarrollan en nuestras vidas a través de la experiencia y las circunstancias que nos toca vivir. Si somos personas sujetas a nuestras emociones, seremos esclavos de ellas. Y también nos expondremos a varios líos porque no siempre se actúa con prudencia, por ejemplo, ante una crisis o un momento de coraje. Mantener el control ante situaciones de mucho estrés y dificultad no es nada fácil. Se requiere de autocontrol, se requiere del dominio propio. Cuando somos expuestos ante sentimientos tales como la ira, la tristeza, la venganza, las injusticias que acontecen, habla mucho sobre quiénes somos como personas y quién habita en nuestras vidas. Si estamos sujetos a las cosas de la carne y no del espíritu. Y con esto no quiero decir de que vamos a andar con una aureola y con dos alas. Esto no quiere decir que invalidemos lo que muchas veces sentimos, sino que meditemos bien antes de actuar. Y aquí la palabra está declarando que el esposo de Abigail era un hombre perverso. Sus acciones no fueron totalmente eficaces ante David. Pero la Biblia se toma el tiempo de detallarnos en palabras que Abigail tenía buen entendimiento. Y sabemos que una persona sabia es aquella que sabe cómo utilizar su inteligencia. Le da sentido y propósito a su proceder. Hoy es el tiempo que nos levantemos a actuar de la manera que Dios quiere que actuemos. A vivir de la manera que Cristo quiere que vivamos. Que seamos imitadores de Cristo. Que seamos aquellos que somos las manos de Cristo, los pies de Cristo, la boca de Cristo aquí en la tierra. Hoy, pórtate como es digno de ser un hijo de Dios. Hoy, que nuestra vida sea de ejemplo, de testimonio. Porque cuando tú predicas, tú estás compartiendo de lo que Dios hizo a través de su palabra y su poder. Pero cuando tú testificas, tú estás hablando de lo que tú vives, de tus vivencias. Así que hoy, guarda tu corazón. Hoy, podemos tener el dominio propio. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas discusiones o peleas podrías evitar en tu hogar si tan solo guardaras silencio y escucharas? O si tan solo meditaras en si lo que vas a decir puede traer aporte o, al contrario, va a ser que el desacuerdo se intensifique y se cree una barrera más grande. ¿Cuántas heridas no se producirían si supiéramos cómo emplear bien las palabras que usamos en diversos momentos? Aquellos que aman a Dios, no se dejan arrastrar fácilmente por las corrientes de la imprudencia. Tal vez, hoy, estás librando batallas con la ira, con la decepción, con la frustración. Tal vez, estás allí diciendo, Señor, dame amor, dame dominio propio. Hoy es el tiempo que nos levantemos a creer que el Señor puede transformarte. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén.